¿Qué tal, mexicanos por España? Los saludo nuevamente y hoy, como siempre, les traigo un tema súper interesante. Esto es Practiquemos la Psicología Positiva. Soy Anabel Emearzola y en este momento vamos a hablar de la actitud mental. Gran parte de la población no descubre el gran potencial que hay dentro de ellas y parecen estar conformes con lo que tienen. La buena noticia es que el potencial para lograrlo está dentro de ti. La actitud mental predetermina la cantidad de esfuerzo que darás. Si una persona piensa que tu lugar de trabajo es una porquería, su esfuerzo será el mínimo. En cambio, la persona que piensa que puede aprender de esta circunstancia difícil se esmerará más por conseguir resultados, ambos bajo la misma circunstancia, pero con pensamientos y sentimientos y comportamientos, además resultados diferentes. Algunas personas han aprendido una actitud positiva de esperanza, otras en cambio de pereza y conformidad con el mundo exterior. ¿Pero se puede cambiar lo aprendido? ¡Sí! Y eso es un gran regalo, que no necesariamente porque tuviéramos unos padres sin educación, determina que tampoco la tendrás. Que porque hayamos visto el ejemplo del alcoholismo, lo mismo seremos también. En otras palabras, el mayor regalo que hemos recibido es que las reacciones ante lo que sucede siempre han dependido y dependerán de ti. Una actitud es esperar que la vida sea bonita y otra, crear que esa vida sea bonita. Toda persona puede cambiar su realidad interna, aunque no pueda cambiarla externa inmediatamente. Tú puedes quejarte de tu trabajo y todo lo que no se hace bien, o puedes ser la persona que haga falta en tu trabajo y hacer la diferencia, aprovechando hasta el mínimo recurso y dando ejemplo de lo que tú quieres que suceda. También tú puedes creer que tu matrimonio ha sido tu mayor error, o puedes comenzar a reflexionar sobre las cosas que quizá has dejado de hacer, en lo que tú has fallado y cómo puedes dar paso para volver a recuperar con el ejercicio que yo llamo el ejercicio, el peor de los casos versus el mejor de los casos. Así que comparto este ejercicio que aplico en mis conferencias, en mis webinars de actitud mental positiva para grupos de trabajo en empresas e instituciones. Ante cada circunstancia donde tú debas decidir y responder a un evento difícil, generar ideas creativas, yo te pido que dejes fluir tu cerebro instintivo, que es el que generalmente nos explica cómo son las cosas. Pero, y sin haber reaccionado todavía, además te pido que siempre hagas un análisis sustancioso también de cuál sería la respuesta más inteligente. No sólo lo que el placer te dice que hagas, sino lo más inteligente y beneficioso para tu vida. ¿Cómo aplica? Si tú sospechas que un compañero es mal intencionado contigo, acepta como normal pensar y sentir el peor de los casos. Y sentir el deseo de llegar y gritarle todo lo que se merece. Pero, ¡alto! El reto y el esfuerzo es que cuando esa parte haya fluido en tu mente, posteriormente, antes de actuar, también pienses en el mejor de los casos. Y obligate a pensar en la mejor, esa mejor respuesta, así como los beneficios a largo plazo. Pensar en todas las alternativas y opciones saludables que todavía puedes optar. Pensar en qué haría la persona más inteligente. Y cómo tú puedes hacer la diferencia y sobresalir y ser respetado por tu correcta conducta. Cómo ser creador y no víctima te va a ayudar a crear tu propio destino. Y termino como empecé diciendo, el potencial está dentro de ti. De tu actitud dependerá tu altitud. Quiérete. No dejes que malos comportamientos determinen los tuyos también. Sé fiel a tus valores y actúa en consecuencia. Que cuando lo haces, vas al destino donde tú quieres llegar y no a donde otros te quieren dirigir. Así que tú puedes, pero debes comenzar a practicarlo hoy mismo. Así que gracias por escucharnos. Y te invito también para que participes y nos cuentes tus dudas y opiniones. Y a compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Te espero en la cuenta arroba anabelmx en Instagram. Y en este momento te envío muchos abracitos conscientes y que disfrutes de esta temporada de frío. Toño, regreso contigo a cabina. Todo mi cariño.